Hola amigos bienvenidos a mi canal. Lady Guillén regresa al baile tras 12 años y llora de emoción. Después de 12 años de estar alejada del mundo artístico, Lady Guillén retornó a una pista de baile por las pantallas de reinas del show 2, donde será una de las competidoras. La ahora abogada no pudo contener las lágrimas en medio del escenario al recordar que tuvo una abrupta salida del mundo artístico luego de ser víctima de violencia física de parte de Ronnie García, quien era su pareja. Finalmente Lady Guillén se enfrentó en esta primera gala a Yolanda Medina, sin embargo la abogada no logró convencer al jurado y fue enviada a la zona de fuego. y mejor haberlo hecho en este escenario donde debo enfrentarme a las luces, a los vestuarios y sacarme una mochila que tenía hace mucho tiempo en mi vida. Un temor, un miedo que el día de hoy lo dejo en el pasado.